El senador Pedro Bordaberri Sí, y la verdad que estoy cansado, porque ayer terminamos tarde y todo, pero bueno, es el trabajo por el que nos pagan, así que no hay que quejarse Me voy a tomar una atribución que no me tomo usualmente, y es hablar de opiniones o sensaciones personales Ayer yo decía, en la previa, estuve en el Parlamento durante 5 horas, y hay dos conclusiones que la verdad cuando me iba, porque terminaba mi horario laboral y tengo otras cosas, y después lo dije incluso de tarde en la radio Fue un sentimiento que no me gustaron Por un lado, y ya se lo dejo planteado como interrogante Sentí que muchas veces la discusión se alejaba de los temas que realmente le importaban a la gente Sentí eso que muchas veces se habla del divorcio entre el sistema político y los problemas de la gente Ayer, en las primeras 5 horas de la interpelación, lo sentí Sentí que se hablaba si el hijo de la Ministra de Vivienda trabaja o no en el Ministerio del Interior Y que se habló poco de qué podemos hacer para evitar que siga aumentando el tema de los homicidios Si hay que corregir algo o no, código de proceso penal Que se habló poco del tema de femicidios Sentí eso Y quizás hasta ni es una pregunta, es una reflexión personal y un sentimiento con el que me fui Y ya que tengo la posibilidad y que lo dije en la radio Quiero ser honesto e intelectualmente sobre todo y decírselo personalmente Mirá, el problema que vos cuando tenés un problema, valga la redundancia Lo primero que tenés que tratar de establecer es reconocerlo Si tú estuviste en la interpelación habrás visto que la amplia o mayor parte de la interpelación Fue gráficas, datos duros, concretos Incluso son sacados de la información oficial Sobre el aumento tremendo de homicidios Que tampoco uno tiene que hilar muy fino para darse cuenta que estamos teniendo una ola de homicidios Lo informan ustedes todos los días Pero más allá de eso es llevarlo a los datos oficiales Eso fue lo que hice Le analicé desde 1980, que es cuando se llevan los datos de los homicidios Hasta marzo, abril, 18 de abril del 2018 Le dije, mire Ministro, tenemos un problema Pero tenemos un problema serio Que es, hay un aumento de los homicidios ¿Qué quiere decir que hay un aumento del delito? Porque los homicidios son el delito confiable estadísticamente Enorme En 1985 habían 119 Y si seguimos homicidios por año Y si seguimos en la misma tendencia de hoy vamos a tener 415 Casi 300 homicidios más por año en el Uruguay Viste, nos tiene que llamar la atención El Ministro dijo, no, estamos bien Hay otros países que están peor Entonces, ¿cómo querés que uno proponga cosas Si el que tiene que hacerlas No reconoce que está mal? Eso por un lado Por el otro lado Hay otra parte de la gestión a la que vos haces referencia Que son cosas en las cuales yo creo que el Ministro se distrae O se ocupa, o hace mal Que no le permiten hacer una mejor gestión No es solamente el hijo de la Ministra de Vivienda Que trabaja con él, que entró por concurso Que la otra vez nos trajo una documentación Que está, bueno, está siendo objeto de investigación en un juzgado No es que los dos hijos de la expareja del subsecretario Están colocados sin concurso No es que el hijo y la nuera del Ministro Trabajan, entraron también y los están ascendiendo por todos lados Es decir, hay un cúmulo de cosas Contratan a un tipo de la FARC Con informes contrarios del propio Ministerio Entonces, yo lo que digo es Todas esas otras cosas Lo ocupan al Ministro Y lo sacan de lo que tiene que estar haciendo Que es ocupándose de estas cosas Es decir, hay una mala gestión Pero aparte hay politiquería de la más baja Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo señalamos en una interpelación Pero lo más duro es eso Y como decís vos, hay un divorcio de la realidad A ver, preguntale a cualquier uruguayo A cualquiera Si en materia de seguridad Les parece que estamos bien Te va a decir que no Pero eso coincide con los datos de la realidad Incluso lo puse en mi cuenta de Twitter Mi data estaba en el Parlamento Que era lo que estaba viendo Y lo que más me preocupaba Es, parece que el sistema político Viviera en dos países distintos O sea No digas el sistema político Porque yo integro el sistema político Y le estoy diciendo Oh, mirá que tenemos un problema No dije dos países Dije dos países distintos Para uno es blanco Y para otro es negro Y en esa manera de ver la realidad De percibir la realidad Que yo no estoy opinando De cuál es la más cercana A la realidad Pero es difícil encontrar acuerdos Uno veía el debate Y escuchaba el debate parlamentario ayer Y realmente decía ¿Cómo hacemos para sacar algo de esto? Algo de lo que el ciudadano común espera ¿No? Que es Mirá, a mí me tocó estar De ser ministro Fui ministro de turismo Fui ministro de industria Y te digo lo que te pasa Y es muy peligroso Cuando sos ministro Porque te rodea una cantidad de gente Que te dice que sos un fenómeno Todos los que están alrededor Te dicen que sos un fenómeno Yo recuerdo que con El contador Zapolinski Que era Fue subsecretario mío El contador Acle Que también lo fue Todos los viernes Nos íbamos para afuera A visitar algún tipo de De emprendimiento turístico O salíamos a recorrer industrias ¿Sabés por qué? Por ese problema Porque vos llegás Es increíble Vos sos Nico Núñez Pedro Bordaberri Dos ciudadanos que andan por ahí Un día te nombran ministro Nico Núñez es ministro Automáticamente no te dicen más Nico Te dicen señor ministro Y vos Ya te la crees Vas a entrar a cualquier lugar Te abren las puertas Es una cosa rara Nunca abrís una puerta Y te dicen Señor ministro Y vos te la crees Y después empieza a haber Un grupo de asesores Alrededor Que te dicen Estuviste muy bien Eso es un fenómeno No, este es una mala persona Entonces Perdés contacto Con la realidad Que yo creo que es lo que Le está pasando Al frente amplio Es lo que le está pasando Bonomi Ayer te pongo un ejemplo Nomás Se escribieron un libro De autoelogio Del pado Con la plata De los uruguayos El libro dice Autores Ministerio del Interior Primero Eduardo Bonomi Entre otros Jorge Vázquez Subsecretario Y Bonomi dijo No, yo no lo escribí Es decir Es como hablan De la posverdad No importa Si lo que vos decís Es verdad Negalo Hay una negación Constante de todo Hay un Yo el Supremo Parece el libro De Roabasto ¿Viste? Y ahí está Es como aquel cuento De Andersen El rey estaba desnudo ¿Te acordás Aquel cuento De Hans Christian Andersen? Aquel rey Al cual Unos Bribones Fueron a venderle ropa Y no la encontraban Entonces le vendieron Le dijeron Mire esta ropa Es la más linda del mundo Solamente los inteligentes La ven Y en realidad Le estaban vendiendo nada Entonces se la ponía Hacía que se la ponían Y no se ponía nada Estaba desnudo Y todos los que estaban Alrededor le decían Está muy bien vestido Hasta que un día Salió a caminar Por el pueblo Y un niño Le dijo Pero usted va desnudo Y esto es lo mismo Es decir Es esa situación De Bonomi Rodeado de una cantidad De personas Que le dicen Estamos bien Estamos haciendo bien Las cosas Él lo decía ayer Estamos mejor que Caracas Dijo Claro que estamos mejor Que Caracas Si en Caracas Matan 130 personas A cada rato Si es una dictadura La de Maduro Espantosa Si La gente está huyendo De Caracas Cuantos venezolanos Se vinieron al Uruguay Cuantos vemos Venezolanos Trabajando hoy En estaciones de servicio Etcétera Claro que estamos mejor Pero pará Yo no quiero compararme Con Caracas Que es un desastre O te digo Vamos a compararnos Con Buenos Aires En Argentina Macri bajó Los homicidios En dos años Bajaron 20% Y acá suben Entonces Bueno Pará Vamos a ponernos de acuerdo En primer lugar De que tenemos Una enfermedad Y después vamos a ver Qué remedio le aplicamos Si es una pastilla Si tenemos que internarlo Al enfermo Para curarlo Me parece que va por ahí ¿No? ¿Por qué no No dedico un capítulo especial Al asunto de los femicidios? No En realidad Si tú lo ves Cuando analicé Todos los homicidios Ahí incluí los femicidios Que me parece Que es muy importante El tema de los femicidios Pero son El 13% Eran Subieron al 16% Y bajaron al 13% Entonces yo le dedico A los femicidios Que es un desastre Y una epidemia Obviamente Pero también Es una epidemia Los robos en la calle Con muerte Es decir Todos los homicidios Son malos Yo le dedico La misma importancia A todos Es decir Están mal Y es un desastre El que mata en la casa Con un feminicidio Como el que te mata Para robar en un supermercado Es decir Me parece que Ocuparnos solo De unos y de otros No tenemos que hacerlo Y es Y no En realidad Si ya te niegan Que aumenta Los homicidios Bueno Lo que pasa Es que también Ahí Se quieren sacar La responsabilidad Inclusive De los feminicidios El gobierno Diciendo ¿Y qué quiere? Que yo ponga Un policía En cada casa Bueno Pero por ejemplo Ante esa respuesta Yo no tengo la suerte Que No tengo la suerte Que Bonomi Vengan a la entrevista Lamentablemente Pero Hay una pregunta No sé Yo me muero Por hacérsela ¿Por qué No traen Ya más tobilleras? ¿Qué es lo que está Recomendando La Suprema Corte De Justicia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay una parte Que hablé mucho De feminicidios Y que Bonomi No contestó Cuando matan A la bailarina Esta De Carnaval Sí, Bonomi Agarró un poco Los dichos suyos Como para Defenderse Como que él No había dicho Lo que usted dijo Que él había dicho Pero para un poquito Era un tema Vinculado a las declaraciones No tanto a la causa Está bien Pero la pared No, era mucho más profundo Porque hay una omisión De Bonomi ahí Muy grande Acá hay un protocolo Cuando a un policía Lo denuncian Por violencia doméstica Todavía no hay homicidio Nada El protocolo dice Que vos tenés que retirarle El arma Está escrito Acá había un policía Que era Custodia En presidencia De la república Que había sido Custodia De los jerarcas Del Frente Amplio En el gobierno anterior Mujica Y todo su equipo Al cual pertenece Bonomi A ese policía Su mujer Lo denuncia Por violencia doméstica El Ministerio del Interior No le retira El arma Es grave No le retira El arma Con esa arma Mata a la mujer Comete un feminicidio Hay un error enorme Del Ministerio del Interior Ahí Responsable político Todos sabemos Quién es En otra época Eso le costaba El cargo al ministro Yo recuerdo Que Alfonso Varela Renunció Porque una directora No controlaba bien Unos exámenes médicos De VIH Varela no los estaba Controlando Era el ministro Pero dijo Mi directora me falló Yo soy responsable político Y renuncié En este caso El Ministerio de Bonomi A un policía Que era custodia De los compañeros políticos De Bonomi No le retira el arma Con esa arma Mata a la pareja Bonomi en ese momento Sale y dice Vamos a ser implacables Hay 19 responsables Todavía no lo responsabilizó Ahora van al juzgado Y que dice el abogado Del Ministerio del Interior El Ministerio del Interior No es responsable Pará Si esa es la actitud Del Ministro Bonomi Con los feminicidios Y los que violan las normas Ahora viste que de vuelta Hay una denuncia hoy En la prensa Sobre de vuelta Que no le retiraron El arma Hasta denunciar Otro más Entonces A ver Esto es el mundo De la posverdad Es Ya lo decía Cervantes Niega a Sancho Y vuelve a negar Que si no tienes razón Tendrás razones Entonces Niegan Y lo repiten Y después la barra de ellos Lo escriben en las redes sociales Lo publica algún diario por ahí Y A ver Si estuviste ahí También habrás visto Yo intenté hacerlo razonar A Bonomi Intenté hacerlo razonar Con datos Claros De aumento de los homicidios Yo Para cerrar Porque quiero Profesor en otras cosas Pero Lo que a mí Cuando recibí las preguntas Al Ministro Uno ve La primera Va a cambiar el Ministro La estrategia y la política Que viene llevando a cabo Para combatir el delito Dado el aumento de homicidio Y delito que estamos sufriendo Eso habla de lo que la gente Está sufriendo Ese era el gran tema De la intervención Y después de siete preguntas Contratación de Instituto Nacional de Rehabilitación El hijastro del Ministerio Existen El Ministerio de Capacidades Para dirigir un departamento Otro tema de nepotismo Leonardo Salón y su hermana El asunto Del título Trucho Pero no son uno Son un montón De truchadas Está bien Pero está el tanto El ministro De 2.703 funcionarios Que no cumplieron Con la Junta de Transparencia De TACA Pública Conoce al señor Jorge Rivero Me explico lo que voy Son temas que son Hacen a la gestión Porque hacen a la gestión De un ministerio Obviamente Pero seguramente Si no estuviéramos Atravesando la ola De homicidios O de situación Que estamos viviendo La gente No le interesaban tanto Está bien No hacen al día a día De la gente Está bien Del ciudadano a pie Que ahora en este momento Se está levantando También otra entrevista Y dice Estoy llegando 3 minutos tarde Porque quiero ver a Pedro Pero tengo que abrir El bolichito a las 8 No se vaya No se vaya Claro A eso quería hacer referencia No, está bien Lo que pasa Que también Son temas Que uno viene siguiendo Hace rato Y si sabes que pasa Este Es increíble Como miente Sé que es una palabra dura Pero como miente Miente diciendo Que no había escrito el libro Y decía autor Pero eso es una cosa menor Menorísima Pero Cuando toma un tipo De la FARC Y encima Lo manda a trabajar A las cárceles Con delincuentes Cuando tiene informes De que ese es un tipo complicado Y que anda reclutando gente Y tiene informes Del Instituto Nacional de Rehabilitación Diciendo No lo tiene que tomar ¿Cómo no le voy a decir Ministro No haga eso? ¿Cómo hizo eso? Pero aparte Fíjate el grado del tema Yo tenía los informes Que le decían Que no lo debía hacer Que eran contrarios Lo traje al Ministro De la Comisión Le pregunté Y el tipo Dijo que no había informes Ayer lo llevé Le pregunté de vuelta Le dijo No hay informes Entonces eso también Es una forma De probarle a la gente Que este Que niega Que hay aumento De los homicidios Miente Hasta las cosas Más pequeñas Eso es lo que De repente Yo todavía Me embronco Me siento mal Cuando pasan estas cosas A ver Cuando acomodan A la familia Vos Tenés un Ministro Que tiene unos números Espantosos Y acomoda A la familia Pará ¿Qué hago? No hablo de eso Lo tengo que Ahora Lo más importante Era lo otro Nosotros hemos presentado Una cantidad De propuestas Para solucionar Lo otro Pero si te dicen Que está todo bien ¿Qué vamos a hacer? Un punteo de temas Porque no Hay tres asuntos Que nos quedan Cinco minutos de entrevista Tampoco hace A lo grave Pero se habló bastante Y generó sobre todo Muchas repercusiones El caso Débora Rodríguez Que aparte usted Dijo Cuando habla Dice Yo la admiro Como atleta Esto no es nada Contra ella Hay quienes dicen Bueno Es normal Que algunos Ministerios El Ministerio de Defensa Tiene muchos también Deportistas A los cuales Les otorga una beca Les pide una prestación Pero que los deportistas Se preparen en el exterior Para sus competencias ¿No se encuadra dentro de eso? No Esa es parte del lío Es mucho más importante De lo que te imaginás El que se tiene que ocupar De los deportistas Es la Secretaría Nacional De Deportes Ese es el que se tiene que ocupar De los deportistas El Ministerio del Interior Tiene que agarrar A los chorros ¿Me entendés? A los delincuentes Tiene un programa Que se llama Pelota del Medio de la Esperanza Y dentro de eso Hay otras derivaciones Que utilizan Deportistas Personas referentes del deporte Para ir a dar charlas Como un tema de Está muy bien Pero entonces Esa agarra No la está usando Para eso Porque dice el contrato Que tiene que ser 40 horas por semana Dice el contrato Firmado Está en el Lo bajas de internet Y resulta que vive en Miami ¿Me entendés? Lo que está haciendo Bonomi Es algo que Obviamente yo como uruguayo Me gustaría poder hacer Ayudar a un atleta Que pueda competir mejor Está bueno Es flor de atleta Pero no es Bonomi Que lo tiene que hacer La plata que le damos a Bonomi No es para ayudar atletas Es para agarrar delincuentes Para que hayan menos homicidios Entonces No es su función Entonces Eso es muy importante Porque Bonomi En realidad Está distraído Con esas cosas En vez de ocupado En lo que se tiene que ocupar Ese es el tema Y además Yo creo que Pega en el palo Del abuso de funciones Porque si vos le das plata A una persona Para combatir a los delincuentes Y resulta que En vez de combatir a los delincuentes Se pone a ayudar a atletas Entonces Está En forma consciente Violando normas Ah pero esto es una Usted Es una persona formada En el derecho Y sabe muy bien Lo que está diciendo Es Pega en el palo En el abuso de funciones ¿Le va a denunciar? Bueno Lo voy a estudiar Con mis asesores Y voy a ver si es así Me parece que vos No podés destinar Dinero Que tenés destinado A algo A otro fin Por más altruista que sea No puede hacerlo Si cuadra Obviamente que lo voy a denunciar Ya se lo pasé a los abogados Pero antes de Estudiarlo ayer Antes de hacerlo ayer Le pregunté al ministro Ministro Usted esto Que está haciendo Y el ministro se cubrió ¿Vos viste lo que contestó? No yo no estaba En ese momento justo De la respuesta Ah fue muy interesante Porque se ve que algún abogado Lo asesoró Ella dijo No en realidad Ella se fue a Miami Pero le dimos licencia Yo sabía que el asunto De que ella vivía en Miami Supuestamente es una cuestión Que está preparándose Que se está formando Está bueno que así sea Lo que yo sí digo es Si yo le doy plata A la Secretaría Nacional De Deportes Para los atletas Él es la Secretaría De Nacional de Deportes Tiene que ser los atletas Y si la Secretaría De Nacional de Deportes Agarra la plata De los atletas Y la empieza a dedicar A combatir el delito No puede hacerlo Hay un cierto orden En el Estado Y si el ministro El interior Se dedica A promover atletas Y no agarrar chorros Estamos en problemas Ese es el tema Dos minutos Me quedo con eso De que analiza la denuncia Dos temas ¿Se fue a la MAG Como que renunciaba ayer? Todos nos fuimos a la MAG Entonces Todos Todos Qué insensibilidad Del ministro ¿No? La enorme mayoría De los uruguayos Estamos Todos lo dicen En las encuestas Lo sabemos todos Estamos con el tema De la seguridad Preocupados Estamos con miedo ¿No? Los homicidios Que están habiendo Y él hace jueguitos Hace juegos Qué insensibilidad Además de que Que vino con esa suerte Él me hizo acordar De esos boxeadores Que llegan al último round Y están todos Que ya no ven Y entonces empiezan A tirar piñazos Así ciego Las cosas que decía A mí nunca me dijeron Tanta barbaridad ¿Usted vio que me dijo Que era de la CIA? ¿Vio esa parte? Yo decía Pero pará Me perdí la parte del capítulo Bueno Dijo que éramos mejor Que el FBI En la policía uruguaya Era mejor que el FBI Ahí usted lo buscó Un poquito Pero cómo Lo buscó Le dijo Vamos a hacer CSI Montevideo ¿Y qué quiere? Si te dicen eso Somos mejor que el FBI Yo dije Bueno, ¿qué hacemos? CSI Montevideo En cualquier momento Pero aparte Dijo que yo era de la CIA ¿Sabe por qué? Porque había estado Una reunión Con gente de la Embajada De Estados Unidos Es cierto Yo le admití Estuve en octubre pasado Fui a esa reunión A tomar el té Y con chocolate En un bar de bosito Se llama Filomen Ya le paso el aviso Muy bueno Pero fui con Lacey Tourné Y Carola Viaga Del Frente Amplio Y del Partido Nacional Porque nos vinieron A pedir información Sobre un proyecto De ley de trata Entonces a partir de eso Que fui con una De su propio partido Y con una Del Partido Nacional Él creyó Que yo estaba En contacto con la CIA Si ese es El ministro del interior Imagínense Cómo Ahora explicamos Si esa es su inteligencia Cómo está el Uruguay Porque lo ponemos De espía a Bonomi Y se pone Atrás de un árbol Y lo mueve Diciendo que yo soy ¿Qué película tiene? Yo soy de la CIA Por favor La última y en 30 segundos Lo decepcionó un poco Topolansky Con ese inconveniente Que se dio al final Estuvo muy mal Usted tiene buena relación Con Topolansky Siempre dice Sí, pero Lo que pasa Topolansky estaba incómodo Desde que empezó Todo el Frente Amplio Y la actitud fue clara ¿No? Eso del Que soy de la CIA Payaso No sé cuántas cosas más Es decir En vez de argumento Largaron al cuerpo a cuerpo Yo dije No voy a entrar De vuelta Dijeron Bordaberri Mi apellido Todo lo que decir Sí, el cantero Crió el enemigo Claro Cuando alargan con todo eso Uno sabe que en realidad Está yendo donde tiene que ir Porque no tienen argumentos Y contestan con esas cosas Pero lo peor fue el cierre La oposición presentó una moción Cuando llega una moción La mesa tiene que leerla Bonomi no dejó Topolansky no dejó leer La moción de la oposición Y levantó la sesión Y pese a que le decíamos Lea nuestra moción Léala Y no la leyó Y levantó la sesión Entonces ¿Qué garantía tenemos Con eso? Vamos a hacer un planteo En la próxima reunión De coordinación Obviamente En el Senado Lo van a decir No, para Tú sos vicepresidenta Pero hay un reglamento Que tenés que cumplir No podés hacer estas cosas Habla muy mal De la calidad democrática Y habla mucho De cómo se sentían Los del Frente Amplio Ayer Pedro Gordagherri Prometo que la próxima Va a ser más descansado Ah bueno Dame ventaja Porque Le iba a preguntar Por ejemplo Si ante Ante esto Que Bonomi le dijo Que era la despedida suya La interpelación Si no No se estaba replanteando Vio que hay veces Sobre todo los vascos Son así Cuando a uno Le van por un lado Responde como diciendo Sabés que ahora me quedo Ahora No, no Quiero volver a ir a ver a Wander En especial cuando juega Contra Racing En el Parque Sallago Y capaz que Modifica la suerte No les viene Yendo nada mal La verdad Cuando van a Sallago Le agradecemos Su presentación La pausa Y seguimos con más Y seguimos con más